Para ti, chinita, con todo el cariño, la vamos a bailar hoy, quizás ya mañana o pasado puedas venir. Ok, vamos a bailarla porque a ti te encanta y sabes que nuestros pasos son inventados a la mina ahora. Go, go. ¡Fuera! ¡Adiós, chérvate! ¡Adiós, chérvate! ¡Adiós, chérvate! ¡Adiós, chérvate! ¡Adiós, chérvate! ¡Para ti, amigos, somos los 420! Tienes, ritmo, yo voy a decir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡パy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Donde,ARON! ¡Buenas! ¡Buenas! Los brazos arriba en ti Con ojo Arriba 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 Arriba